Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual comento uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a volver a comentar otro más de la línea Hot Wheels y bueno, ahora en esta ocasión se trata del Porsche Panamera de policía versión Hot Wheels. Bueno, aquí podemos ver a este hermoso auto tal cual les dije, este auto es un Porsche modelo Panamera y bueno, y es precisamente de la marca Hot Wheels y bueno, como ustedes saben, el Porsche Panamera es el primer super sedán, primer auto cinco puertas y de cuatro asientos de la marca alemana Porsche y bueno, y además, este modelo se produce desde el año 2010 para todo el mundo y bueno, como sabemos, el Porsche Panamera tiene seis versiones, la versión normal que es esta, que tiene motor V8 y los que tienen motor V6 son el Porsche Panamera S, el Porsche Panamera 4S, el Porsche Panamera Turbo y el Porsche Panamera Turbo S y hay otra variante que es una versión híbrida enchufable llamada Porsche Panamera S Hybrid y bueno, recordemos que este modelo utiliza el motor V8 de 4,8 litros del SUV de Porsche, el Porsche Cayenne, que es el primer SUV de la marca alemana de Stuttgart y bueno, y además, y además, y además tiene inyección directa del grupo Volkswagen, que bueno, como sabemos, Porsche es una filial del grupo Volkswagen, una división del grupo Volkswagen, y bueno, también, también por otra parte, Porsche, este Porsche es un fruto de un modelo prototipo que también es un cuatro puertas de Porsche que nunca llegó a producción, que es el Porsche 989, que salió a finales de los años 80, y bueno, bueno, en cuanto a este auto, bueno, aquí podemos verlo, podemos ver que es color blanco con azul y amarillo, por alguna extraña razón me recuerda por estos colores a los vehículos de policía de Inglaterra o de Austria, si no me equivoco, bueno, bueno, pueden ver que, como yo ya dije, este es blanco, el color que predomina es el blanco junto con el amarillo y el azul, y bueno, podemos ver que, bueno, tiene este vinilo ya antes mencionado, que bueno, es típico de los colores de la policía de Inglaterra o de Australia, también, y bueno, podemos ver que dice la palabra police, y podemos ver que el escudo tiene el logo de Hot Wheels, más la palabra police, bueno, los taparruedas son de color cromado plateado, bueno, podemos ver que el capó tiene también decoración de policía con la palabra police en los costados del capó, más unos cuadros blancos y azules, y bueno, podemos ver que los focos delanteros no tienen pintura, lamentablemente, bueno, ahí está grabada la parte de lo que es la placa matrícula o placa patente, como quieran decirle, podemos ver que tiene su parrilla del radiador, bueno, tiene simulado, también tiene grabado sus limpia parabrisas, y bueno, le hacen falta espejos retrovisores a este auto, aquí podemos ver el sunrof, el sunrof, acá en el techo, bueno, y las ventanas, tanto laterales como frontal y trasera son transparente, transparente polarizadas, eso sí, bueno, y tiene este otro diseño ya antes mencionado del lado izquierdo, y bueno, podemos ver que tiene simulado un alerón o spoiler, como quieran decirle, las luces traseras tampoco tienen pintura, bueno, podemos ver que está simulado el maletero o cajuela, como quieran decirle, tiene simulado también el sector de la placa matrícula o placa patente, acá también en el lado, también lo tiene en el lado, o sea, en la parte trasera, y bueno, también tiene sus escapes, su tubo de escape simulados, acá atrás, muy, muy bonito este auto, y bueno, ruedas sin ningún problema, las cuatro ruedas, y bueno, recomendarlo, bueno, me gusta el modelo, pero no lo voy a recomendar mucho, porque, bueno, yo no soy tan fanático de Porsche, aunque soy fanático de algunos modelos, eso sí, y bueno, pero este modelo, bueno, me costó unos 1500 pesos, me costó este modelo, lo compré mientras yo estaba de vacaciones en Quintero, y bueno, y me pareció bien bonito este modelo, que decidí comprarlo, y bueno, ya saben, no lo recomiendo mucho, pero sí lo recomendaría más para los fanáticos de la marca Porsche, y bueno, con esto cierro este video review, por favor comenten, den me gusta y suscríbanse, nos vemos, adiós, camifuera, chao.